¡mlákon!!! Joybaa!!! ¡Cojo V-GURP! ¡AS NO porque cuando gano poco GANNO! Cuando apuesto poco, gano, mierda Ya sabía Recién cuando apuesto poco, weón Esta vida me odia, weón Sigma, yo te reto mañana En el Dota Hand, mierda, voy a meter más de 500 dólares Te espero ahí, mano Nos mechamos, nos agarramos a cabezados en el Dota Hand Ya, yo voy bruja de nuevo El Invoker es muy Parece que el Invoker es muy bueno Cuando es un Invoker bueno de Wex Es muy bueno contra la Lina Y a perros, vamos a ganar, carajo Vamos Ya, ya Lo voy a poner en otro lado Esa gente que molestosa, weón Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté por poco Algunos centímetros más tarde A la mierda Como esa rata, Tig, nos gana No, 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 no entiendo ¿Me ayuda? Aquí está el... Uy, come, nuestra huevada Ah, eso Salga, eso ya fue Te quito a ti agrando más Qué verga huevo Era que le acompañara a Splash Me vuelve a ¿Qué onda? 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 Cuatro ahí, cuatro ahí, perros Cuidado Mi cabrita, mi cabrita Ayuda, cabrita Matamos a estos huevones No tengo mana Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, cabrita Estoy yendo, golpealo, 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 cabrita No te sII No hay nada Con el sí 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 ¿Tienes impale ahí? Si lo joder, lo matamos Si lo joder, lo matamos Mira, te pegas tú, Pigs No, no, no te pegas yo Para la experiencia Mete algo, Pes No canceles Mierda, intenta Este huevón todo el juego La misma mierda Solo mete, nomás Si fallas, nos vacamos Pero mete, Pes No seas burro Este huevón A la mierda Mierda Mierda, tío, para jugar Todo el puto early game Estás que la cagas ¿Por qué chuchas venido a medio, mano? Todas estas que fallas, wevón Puta, me están haciendo la misma del otro juego Puta, vienen a medio Puta, ni siquiera les pido ayuda Y me cagan el juego Cuatro Ah, estoy en la bolsa Ay, ¿quién se chapa la jalea, huevón? ¿Cuán pendejos son, mierda? Cagones son estos huevónes Estamos perdiendo Puta, me va a glimsear, huevón Me va a glimsear este huevón Cuidado, cuidado ¿Vamos a pelear acá o qué? Mira a este idiota, huevón Puta, maldita, salvado Nos matamos, pese Abajo, abajo, mira, mira Mira esa jet Ya tengo evolución, al menos algo voy a aguantar Ya vete, vete Ya, ya, vete, vete Mira al Rubik, al Rubik, chápenlo, mira, mira al Rubik, joder Puta el auto, se quería agarrar Puta el auto, pero vale Ya, huevón ¿Llegas? Mira, huevón, me va a matar, huevón No tiene tan shaker, huevón Ah, pero está en la hito, ¿por qué? Ganaste las runas Gana las runas, Nyx, vete a las runas de abajo, porfa No tiene... no tiene tepe el disruptor Ay, puta creo que va a muerdo Ah, mira, a ver, a ver, lo matamos Mira, lo matamos, lo matamos al invoker, ah Vaya, ¿puedes apoderar? Mira, 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 mira Ah, ya Se había tepeado Puta, dime que lo matan al... Dime que lo matas al Void, huevón Uy, ¿por qué chucha controlan el off? No entiendo, huevón Idiotas son, huevón Si ya estaba muerto, huevón Eh, ¿por qué no controlen nada, huevón? Se moría el invoker, huevón El Void Cualquiera de ellos se moría, tío Puta, están controlando una mierda, huevón En plena mecha, huevón Están locos Te asaltaron, puto Toma, chile Que me maten nomás Ya fue, ya, me va a matar Tienes que escapar nomás, este, Splash No, no me dejen Escapa, escapa No, 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 es que el huevón también tenía beca, Bea Está bien, ha gastado A mí también me van a matar Tienen doble beca, Bea Y cuando no tenga crono Y esa mierda Tenemos que intentar Ahí se tenemos que mirar No tiene duro, no tiene duro Y ese cuate está locas A queda nomás, a queda Puta, si lo bajaba Ya estaba muerto, el Splash Ha salido bien, pero al final Sí, ahorita que no tiene crono Vamos, ah Ahora sí no se arruguen, perros Acá es la voz Aguanta, aguanta Mira, mira, mira Déjame morir, creo Déjame morir Está usando BKB, weón No peleen acá, le va a meter crono No quiero que les meta crono Nada más Hay que tener sentry siempre Mira, porque el invoker has visto Como está iniciando Siempre nos va a hacer esa mierda Está bien, está bien La voz es sobrevivir al focus Si sobrevivimos al focus Y la hacemos, no? Tenemos que ir a Tenemos que estar parándose Cerca a Roshan, wey Splash, vienes al toque Si es que pasa algo, porfa Por favor, no quiero que ellos vayan Mira, van ahí Roshan, weón Atentos acá, peleen acá nomás Puta, me chapó Me chapó, me chapó Tengo ahí un disc, cuidado Puta, tienen que irse nomás Afuera Ay, por qué chuchas se arriesgan por mí, weón Ay, si están cagados, tíos Dejen que muera uno solo, weón Es mejor para pararnos O sea, si ellos matan en su focus a uno solo Ya perdieron, ya Mira, mira, mira Dime que tienes visión Es que literal no hay, no hay centris en la tienda para comprar Mira, hable Tiene BKB, mira Persigan, venga, venga, venga Hazme caso, persigan, mira Aquí está, aquí está el disruptor Weón, ya lo vi, ya lo vi, aquí está Ahí está, mira el disruptor Con la gema Me cayó el scum Yo cojo, yo cojo la gema Yo cojo, yo tengo todo Mira, voy a ir, voy a ir con exorcismo Voy a ir, voy a ir con exorcismo Mira, mira Chapa, 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 chapa Ya está, ya ganamos el DOT acá Madre, que se está lejos Otra vez, por qué además te voy a estar roto Es que eres gosu, weón Weón, la Death Prophet 1-9, weón Les va a cargar No pueden hacer nada ya contra mí Es que has perdido en el Dota Ah, puta, has ganado en Dota No tienen... Puta, creo que es Adonis No creo que tenga exorcismo No creo que tenga exorcismo No hay cataclismo O sea, con Traskys no más Chapa, nalodi, ya Joder, белaku Espera, espera, espera Chapa pua 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 Que malo ese tío El invoker la ha cagado en una jugada No importa, no tengo evils Satanic, Satanic, Satanic No uses tu EUR No voy a usar EUR Quiero ganar el invoker Me mete duelo Tiene la mega croma Vamos a tener que pelear Espera, espera, espera Backea, backea, que vuelta Mira, cae, cae esa, cae esa, cae esa Puta, tienes Cetro Es que esa huevada si era por la hueva Es porque No puedes, no puedes utilizar Satanic Pes en la legión Es EUR Y te ha bajado mucha vida ¿Por qué hacen eso tío? Es que mierda tienen huevado Estos son huevones So Les gusta cagar el Dota Oh, si tienes viva, anda mecha, Nyx Nyx, anda mecha ahorita Métete, Nyx, ahorita no me caso No hagas huevados Solo te tenias que meter, oye ¿Quién mierda ha activado el Glyph? ¿Quién es estúpido huevón? ¿Quién es el imbécil que activa el Glyph? ¿Quién es el Glyph? ¿Quién es el Glyph? ¿Quién es el imbécil? Puta que increíble Hoy como vamos a perder Por un puto Glyph Que mierda tienen Puta increíble como hemos perdido Ese Dota que ya estaba ganado Era que no use satanic Estoy seguro que hemos perdido Cuando el huevo ha usado satanic Estoy mil por ciento seguro Mil por ciento Porque si el huevo no hubiera usado satanic Te aseguro que el Void nunca se hubiera metido así Nunca Lo ha visto al Void sin satanic Al Rey sin satanic y lo se ha metido Estoy seguro Gracias por ver el video